Música Estamos entrando en una era en la que nuestros enemigos Pueden hacer creer que estamos diciendo cualquier cosa en cualquier momento La frase la pronunciaba en apariencia Barack Obama, expresidente norteamericano Pero en realidad es algo que nunca dijo Un registro fílmico que nunca sucedió Y que en realidad era una puesta en escena, podríamos decir A través de las herramientas que nos da la tecnología Que hacía el sitio BuzzFeed y el comediante Jordan Peele Para concientizar sobre la desinformación en esta era digital Esto es lo que pasaba justamente con técnicas que tienen que ver con la inteligencia artificial Con lo que se llama Machine Learning Y por supuesto también con el mapeo de los rostros Y tomar distintos parámetros de la gestualidad y el rostro de una persona Lo que se puede hacer a través de esta técnica llamada Deep Fakes Es crear contenido falso Contenido en audio o en videos alterados sobre contenidos originales O directamente creados de cero Que nos dan la ilusión de que estamos viendo algo original Algo genuino, algo que realmente sucedió Pero que en realidad es total y completamente falso Por supuesto, esta tecnología ha sido puesta al servicio del cine Para grandes producciones En algún momento fue bastante inaccesible Y tenían que invertir los grandes estudios cinematográficos Millones en utilizar estas técnicas Se fueron haciendo más accesible Y se pusieron al servicio a veces hasta de gags humorísticos Como poner la cara de otro actor sobre la cara de Jennifer Lawrence Recibiendo un premio Hasta ahí todo bien, todos nos reímos Sabemos que es falso Pero qué pasa cuando entra al servicio, como te decía antes De la desinformación, de las mentiras y de los intereses políticos Bueno, pasa esto, lo que le pasó a Nancy Pelosi Con un video que se viralizó En el que se la veía hablar un poco como desvariando Parecía estar ebria Y esto despertó un debate No solamente porque se trata de Quien preside la Cámara de Representantes en Estados Unidos Y una de las grandes referentes de la oposición norteamericana Sino, y sobre todo, por lo que esto podía jugar En términos políticos Y en la Argentina, en este año de campaña Se cobró una víctima Que es nada menos que Patricia Bullrich Por supuesto que estuvo en boca de todo el mundo A partir de aquel peinado Pero aquí sucede algo bastante más serio Que tiene que ver con un video Que fue adulterado sobre un original Y en el que se la veía también Como en el caso de Pelosi